Lo que les digo a las crias es que yo me criaba aquí, como quien dice. Yo he vivido aquí, con su edad yo estaba aquí, y ahora he tenido la suerte, el sueño de poder estar aquí viéndolo de entrenador. Pero es que sigue siendo un sueño, es estar, recuerdo como el primer día que llegué a Lezama. Lo recuerdo igual, o sea, con la misma ilusión de esa época. Se me ilumina los ojos, cualquier día que tenga malo, llego aquí y es entrar por la puerta y ¡buah! Pues la verdad fue curioso porque estábamos en el banquillo y casualidad no sé quién está hablando que no estábamos ni mirando la jugada. Fue eso que estás mirando al compañero y de repente, no sé quién, dijo, ¡pampín, que sales! Y fue como, me pilló de sopetón y fue como, ¿cómo? ¿qué? Y fue seguido, quitarme la ropa y salir al campo. Y la verdad que lo que sí recuerdo es que no escuchaba a la gente después. La grada no escuchaba nada, es como si estaba en mi mundo disfrutando con un enano, pero sin enterarme de nada. Pues yo y mi amigo estaba en femenino, ir a un club que se acaba de crear y tenía una categoría y empecé con él y con las crías exclusivamente. Y no me expliques por qué, pero tienen algo que a mí me llamó la atención y me enganchó desde el primer día. Y al día de hoy es cuando me preguntan, ¿te cambiaría? Y yo les diría que no, que yo seguiría con las chicas siempre. O sea, porque, no sé, tienen algo diferente, no sé cómo explicarlo, pero a mí me llena más. Pero estoy, como si estuviese con el caliente, con la misma ilusión, con las mismas ganas y haciendo lo mismo. O sea, que no ha cambiado nada. Pero es verdad que es una gozada competir. Solo el hecho de competir a nivel nacional, viajar, estar concentrados, es una maravilla. Tenemos cantera para rato y para largo, pero tenemos gente abajo, crías que están viniendo. Ya lo iréis viendo, ya lo iréis viendo, porque pronto, más pronto que tarde, más de una va a dar el salto. Pues sobre todo lo importante es que las jugadoras de la izquierda confían en lo que estás, que les quieres transmitir. Porque si no confían en ello, no... Y sobre todo lo importante es que me gusta conocer a las jugadoras, conocerlas personalmente, cómo están. Porque cuando están alegres, cuando estás contenta, tú no rindes igual que cuando estás triste. Y es saber ese momento que tienen, igual, un mal día, cualquier cosa. Pero saberlo, ¿para qué? Para intentar animarla con el entrenamiento, que cambie el chiste. Y eso va a generar que cualquier día que tengamos, lo estén deseando llegar a Lezama, porque saben que se van a alegrar. Desde que entré aquí, lo primero que quiero transmitirles, lo que es el sentimiento atleti, lo que es estar aquí. O sea, que es algo especial. Y te dicen, descríbemelo, es que no puedo describirte. Hay que vivirlo, porque tú ves entrar aquí, a mí me entra un cosquillo. Bueno, entro a Lezama, que es como guau, y Samames ya ni te cuento. O sea, ahí es lo que les digo, vosotros no queréis jugar en Samames, sería vuestro sueño. Joder, alguna vez que pasamos, vemos imágenes o algo, les digo, joder, mirar qué guapo jugar ahí en Samames. Y se quedan mirando y se les eliminan los ojos ahí hasta a mí. Y es meterles ese gen atleti, esa familia. Porque para mí estar aquí es como familiar, muy familiar. Gracias. 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 Gracias.